¡Suscríbete al canal! 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 Ellos son los que han estado dándole armas al gobierno, dinero al gobierno para que empiece a pelear contra los rebeldes ucranianos, los que están en contra o los que se quieren separar de Ucrania. Porque en el 2014 Estados Unidos apoyó que existiera un golpe de estado en Ucrania y desde ahí la gente no está contenta. Y desde ahí los ucranianos han estado peleándose contra la gente que habla ruso en misma Ucrania. Realmente es como un movimiento bastante fascista porque los quieren eliminar a la fuerza. Pues sí, pero no se elimina a alguien pasivamente, pero este o voluntariamente. Sí, es eso. Entonces Rusia por si ellos le dijeron si ustedes atacan. Este es el detalle. Así está el escenario geopolítico. Ok, es que le quité el supresor de sonido porque creo que ya se bajó el sonido de los ventiladores. Rusia le está diciendo a la OTAN y le está diciendo a la misma Ucrania. No te metas a la OTAN porque eso es una línea roja. Y otra línea roja que les puso es no ataques a las personas con descendencia Rusia que vivan en Ucrania. Si los atacas, te voy a atacar. Y actualmente, ¿qué acaba de pasar? Esto. Ucrania iniciará operación militar a través de la República Separatista de Lugansk. Están diciendo... Ah, espérame un poquito. Ahora sí. Lo que está pasando es que Ucrania está amenazando con que va a ir a atacar a los rebeldes. Los líderes de la vecina República Popular de Donestek pidieron que los civiles evacuaran hacia Rusia ante la anticipación de una agresión militar por parte de las fuerzas ucranianas. O sea, nada que ver con lo que nos dicen los gringos, ¿verdad? Nada que ver con la narrativa europea, la narrativa de la OTAN, que son los rusos los que tienen 100.000 soldados ahí en la frontera listos para atacar. Cuando sí son los ucranianos, los que han estado recibiendo armas, han estado recibiendo lanzamisiles, defensa antiaérea, y que se están yendo contra las poblaciones prorrusas. Las están aniquilando. Entonces, ahorita ya hay llamados a que huyan hacia Rusia. Entonces, sabiendo todo esto, es por eso que se están cayendo. Es por eso que se están cayendo porque nos indica... Puede haber una guerra. La guerra ya existe. Ya está la guerra. Está dentro de Ucrania. Ya están los bandos ahí. Ya están los bandos pro gringo contra los bandos rusos luchando dentro de Ucrania. Actualmente, el detalle es, vamos a ver si se mete papá Estados Unidos y papá Rusia a la pelea. Ya abiertamente. O sea, que ya inicie a haber una guerra abierta. Ese es el detalle. Pero recuerda, la guerra no sería entre Rusia y Ucrania. Esa es una estupidez. Sería entre Rusia y Estados Unidos. Que no creo que vaya a existir. Yo pensaría que el sentido común nos va a proteger. Pero... A veces tengo demasiada fe en los funcionarios estadounidenses. Vamos a hacer el siguiente papá para papá. Y algo también que está pasando con el petróleo. Es que Estados Unidos, las petroleras de Estados Unidos, actualmente es rentable para las petroleras que sacan esquino. O sea, que el fracking. Es el fracking. Vamos a llamarle así. ¿Es rentable sacar barriles de petróleo? Sí, actualmente sí. Le están ganando casi el doble. Porque les cuesta más o menos como 50 dólares el barril, si no mal recuerdo. Y ahorita es acerca de los 100 dólares. Entonces lo están dobleteando. Ya me están marcando. Dame un segundito. Listo. Ahora sí. Entonces, después de que el petróleo... Había tocado los futuros de petróleo. No el petróleo. El petróleo nunca lo tocó. Pero los futuros de petróleo habían caído en negativo. Hace dos años. Muchas de estas empresas quedaron en la quiebra. Y ahorita están diciendo que no. Que ni de pedo van a aumentar la producción. Que no. Que ya aprendieron. Pero además... Algo que se me hace curioso. O sea, es que aquí la narrativa que te dice Yahoo Finance. Es que no van a aumentarlo. Aunque les están pidiendo el mismo presidente. Que aumente. Que aumente la producción. Porque si aumenta la producción. Aumenta la oferta. Entonces, por lo tanto. El precio del petróleo tendría a la baja. Y nos dicen esto. Escucha. Dice. Ya sea petróleo de 150 dólares. Petróleo de 200 dólares. O petróleo de 100 dólares. No vamos a cambiar nuestros planes de crecimiento. Si el presidente quiere que crezcamos. Simplemente no creo que la industria pueda crecer. De todos modos. Esto. Es lo que a mí me hace pensar. Que los petroleros. No es que no quieran. Es que se está acabando. Es que se está acabando el petróleo. Entonces cada vez es más difícil. Estarlo sacando. Y más costoso. Aquí dice. El mensaje del país del esquisto. Es alto y claro. Los independientes no repetirán los errores del pasado. Al inundar el mundo con petróleo barato. Adiós. Adiós. Al petróleo barato. Los flujos de efectivo récord. Volverán directamente a los inversores. A través de dividendos y recompras. Dicen los directores ejecutivos. O sea. Antes de seguir inyectando dinero. A la. A estar. Sacando más petróleo. Van a sacar ellos riquezas. Es lo que nos están queriendo decir. Entonces podríamos pensar eso. Que ya no. Ya no tienen interés. En volver a bajar los precios del petróleo. Quizás porque no hay tanto. Quizás porque si hay. Pero ellos prefieren sacar las riquezas. Porque durante los últimos 10 años. Los 12 años. Han estado reinvirtiendo todo el dinero. Y no han. Lleva. No se han llevado nada para su molino. Pero bueno. Así está la situación. Así está la situación. Eso pasa en Estados Unidos. Vamos a la siguiente. Y tenemos que las tasas de las hipotecas. Se están acercando al 4%. Mucho más rápido de lo esperado. Y es que sabemos. También. Esto mismo pasó con los bonos de gobierno. Si la FED ya no está activamente comprando. Que actualmente si lo hace. Pero lo hace a agencias financieras. O sea a bancos. No lo hace directamente. Al parecer. Al tesoro. Entonces eso hace que el tesoro. Solo lo venda a inversionistas. Que ya pueden ser bancos. Pueden ser minoristas. Tú, yo. Quien quiera puede comprar bonos de gobierno de Estados Unidos. Aunque la verdad es una estupidez. Porque terminas perdiendo como 5%. Hace una semana. Los economistas proyectaron. Que las tasas hipotecarias. Alcanzarían el 4%. Hacia fines de año. Ahora la tasa de préstamo hipotecario fijo. A 30 años. Está apenas a un susurro de su umbral. Llegando a 3.92% esta semana. Eso es un aumento del 3.69% de la semana pasada. Y la tasa más alta registrada desde mayo del 2019. ¿Qué significa? Significa que ya no hay tanto dinero. Que está respaldando estos bonos. Entonces estos bonos piden más. Los inversionistas piden más dinero. Si quieres que te el preste. ¿Por qué? Porque la inflación está mucho más alta. Y estamos hablando de que la Reserva Federal. Se va a poner a subir las tasas de interés. Yo quiero que me garantices un 4 o un 5%. Digo mínimo para que valga la pena. El riesgo de que no me la puedas pagar. Ahora sí que está volviendo el riesgo. Por eso los petroleros no quieren sacar más petróleo. Porque hay demasiado riesgo. Ya no vas a hacer dinero fácil. Por así decirlo. Así está ahorita. Tenemos eso. Tenemos la boletead en los futuros de las acciones. Están pegando. Tenemos que está haciendo falta de liquidez. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pues curiosamente. El que está de acuerdo conmigo. Es Goldman Sachs. Porque ahora Goldman Sachs está. Está viendo. Que la economía no está sólidamente fuerte. Como nos han venido diciendo. Que si está medio feo allá afuera. Dice ahora que los estimulantes. Ya no están financiando el gasto implacable. Implacable juerga. Implacable. Y el potencial de una fuerte escalada con el conflicto de Ucrania. Aumenta materialmente las probabilidades de un vórtice polar para la economía de las ganancias. O sea que se enfríe en la economía. A pocos. Perdón. A pocos otros les preocupa que la economía le pueda desacelerarse drásticamente. Y mucho menos está en peligro de una reacción. A pesar de que el pilar central de la economía de Estados Unidos. El consumidor. Está mucho peor de lo que sugieren los datos económicos. Y si lo hemos visto nosotros. El consumidor de Estados Unidos. Porque yo les he venido enseñando gráficas. No tiene ya tantos ahorros. Y ahora depende mucho de las tarjetas de crédito. Hemos visto como se suben las gráficas. Cuando bajan los ahorros suben las tarjetas de crédito. Nos indica que no están bien. No tienen capacidad de gasto. Pero como gastan en tarjetas de crédito. Y gastan porque la inflación se está subiendo. Y los números parece como que hay un gran aumento en las ventas. Por la misma inflación que se está subiendo. Muchos de estos idiotas keynesianos. Piensan que la economía va muy bien. ¿Qué más nos dice? Dice incluso Goldman Sachs ve el potencial de que la economía se está desacelerando más rápido de lo esperado. Curiosamente lo mismo que pasó con las hipotecas. Están viendo que se está aumentando más las hipotecas de lo que esperaban. Está exactamente lo mismo que lo que pasó con el tema de la deuda de Estados Unidos. Que la habían subido en el techo para que aumentara un año. Y ya casi se llena la deuda de Estados Unidos. Vamos a volver a hablar del techo nuevamente. Luego nos habla aquí. Este está interesante. Este índice se llama VIX. Y este índice nos habla de la volatilidad. Si sube el índice es porque aumenta la volatilidad. Si baja es porque baja la volatilidad. Dice la combinación de crecientes preocupaciones geopolíticas y el potencial de que la economía se está desacelerando más de lo esperado. Hizo que el VIX volviera a subir 24 puntos. Y provocó una caída de las acciones a medida que los inversores recurrían a los bonos y al oro. Ambos percibidos por los inversores tradicionales como refugios seguros. Es casi como si a Estados Unidos le convendría, es lo que yo les voy diciendo. Que exista inestabilidad. Que exista volatilidad. Por eso la Reserva Federal no nos dice directamente que es lo que va a hacer. Por eso no nos lo anuncia. Nos dice que está pensando que quizás que el día de mañana no sé si voy a subir 7 veces, 5 veces, 8 veces. No sé si voy a subir .25 puntos, .50 puntos. Todo eso cree incertidumbre. Y es exactamente lo que quiere. Ah, es que viene un conflicto con Rusia. Pero oye, no hay tropas. No, sí, yo ya las vi. Ahí están, créeme. Sí, literalmente eso lo dijeron un vocero de la Casa Blanca cuando le preguntaron por pruebas. Dijo, le dijo al reportero que le preguntó que tome sus palabras como pruebas. Porque él lo dice. Dice la realidad de una desaceleración económica mucho más rápida de lo que prácticamente nadie había imaginado. Está comenzando a emerger. Y con ella la disonancia cognitiva que ahora se extenderá tanto por Wall Street como por la Reserva Federal. Que ahora tienen que luchar para revaluar las intenciones de endurecimiento del Banco Central. Especialmente, ojo, escucha esto. Si Estados Unidos puede estar enfrentando una recesión, lo malo, cuando la Fed todavía está en cero y todavía está comprando bonos. O sea, estamos a punto, o todo indica que estamos a punto de entrar en una recesión, en una deflación. Y eso es lo que yo les he venido diciendo que está, se nota que está pasando. Cada vez más vemos más noticias de que se desacelera la economía. Porque nunca se aceleró. Lo único que pasó es que imprimieron un chingo de dinero, se lo inyectaron a la economía y pensaron que con eso la economía estaba creciendo. Pero no es así. La economía no creció. La economía se mantuvo abajo. Solamente estaba inflándose. Ahorita, como ya no están dando estos estímulos, pues estamos viendo que la economía está volviendo a su cauce natural. Mira, vamos a enseñar rápidamente. Ta, ta, ta. Este es el indicador de una economía si se está expandiendo o se está subiendo. Es el indicador de, se le llaman de Filadelfia. De la Fed de Filadelfia. En el 2020, cuando empieza la recesión por la pandemia, se cayó en negativo. O sea, teníamos una economía reduciéndose, por así decirlo. Y como la manera en que ellos encontraron para salir, para salir de la recesión, es imprimir un buen de dinero. Pero eso no solucionó nada. O sea, sí, en papel, se levantó la grafiquita, la línea ya se había hacia arriba, ya estaba arriba del cero. Ya la economía se estaba expandiendo, según los keynesianos. Pero en la práctica esto no es así. Porque en cuanto dejan, fíjate, en cuanto dejan de imprimir dinero para entregarse a las personas, ¿qué pasa? La tendencia es a la baja. Y se está colapsando. Se está colapsando el índice de crecimiento. Y eso es lo que termina pasando. Así de sencillo. Entonces, bueno, ahorita este es el índice de volatilidad. Está aumentando. Está aumentando el índice de volatilidad. ¿Y qué está pasando con las acciones? Se están cayendo. Ok. Vámonos, 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 vámonos. Y otra cosa que también está empezando a sudar frío son los bonos basura de Estados Unidos. Recuerda, yo te dije, entre más suman las tasas de interés en los bonos, las bonos de basura vamos a tener un problema. Pero algo que no pensé y algo que debí de haber pensado es que la FED se iba a adelantar a todos. A todos. Fíjate, antes de que empezara la pandemia, vamos a hacer una recapitulización muy rápida porque ya llevo 20 minutos hablando de economía tradicional. La FED anunció, o sea, empieza la pandemia, todo se colapsa, todos los índices se colapsan, todo empieza a caer y la FED en chinga. Si la FED no hubiera hecho nada, los bonos de basura empezaremos a ver un buen de empresas empezando a explotar. Porque el interés, si no me recuerdo, se subió un 10% y en eso la FED puso el freno. No, 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 no. Un 10% es demasiado. Tuvo que poner el freno de mano y amenazar con que ellos iban a empezar a comprar. Y crearon un vehículo especial para empezar a comprar bonos de empresas basura. Ellos realmente no tuvieron que hacer nada. Compraron muy poquito. Pero el hecho, la amenaza, creo que la gente se le quisiera adelantar a la FED y empezar a comprar. Esto es lo que llamamos la amenaza creíble. La FED no dice, güey, voy a hacer esto y nos lo anuncia con meses de anticipación para que el inversionista, que realmente es inteligente, pero en realidad es tonto porque está haciendo lo que la FED le está diciendo, actúe. Entonces, si la FED dice, oye, voy a comprar bonos de gobierno, lo voy a hacer en un mes, voy a gastarme 100 mil millones de dólares. Bueno, ni siquiera dijeron la fecha. No dijeron la cantidad, solo dijeron, no sé si dijeron la fecha, pero lo voy a hacer en el siguiente mes. Ok, entonces los inversionistas dicen, güey, no mames a huevos. O sea, yo compro un buen y luego los pongo a la venta caros. ¿Y qué es lo que hace la FED? Nada más dijo eso, compró poquititos. Pero el hecho de que las personas piensen que la FED va a estar en eso, hace que quieran comprar. ¿Entiendes? Ya hiciste girar la rueda. El detalle es que eso hizo que no se colapsaran por completo, luego bajaron las tasas de interés, los mismos fondos de ahorros tuvieron que buscar tasas de interés más altas para poder mantener los ahorros. Y tuvieron que tragarse el riesgo de darle dinero a empresas que sean muy malas. Y eso es básicamente lo que pasa. En resumen, el detalle es que actualmente, dice, los datos de Refinitif Leaper muestran una salida de alrededor de 3.600 millones. 3.6 mil millones, perdón, para la semana que finalizó el 16 de febrero. Se están saliendo. Lo que llevó el total de retiros de semanas a 16 mil, 16 mil 700 millones de dólares. Escucha esto, escucha esto, porque esto es a lo que quiero llegar. La oferta de este año de nuevos bonos de alto rendimiento de alrededor de 32 mil millones de dólares se ha reducido considerablemente, si lo comparamos con el año pasado cuando fueron 73 mil millones. O sea, ya está. Ya en resumidas cuentas, hay menos dinero, hay menos empresas que están sacando bonos. Y tú vas a decir, Aarón, ¿pero por qué? ¿Por qué las empresas no están sacando bonos? Ahí es donde quiero llegar. Antes de que llegase una recesión y tuviéramos de golpe que enfrentarnos a que las empresas empiecen a estallar, la FED se adelanta y la rescata a través de la manipulación. Un bail out. Bien inteligentes. Porque dicen la gente, voy a comprar bonos, la gente empieza a comprar bonos con intereses muy bajos y las empresas ya tienen el efectivo. Ahora se van a empezar a subir las pocas empresas que no agarraron el efectivo y se quedaron en efectivo, van a empezar a subir las tasas de interés y ellas van a empezar a tener el problema. Bueno, ¿entiendes? Sí. Aunque, escucha esto. Ah, bueno. Dice que ahorita están teniendo mayores problemas en vender bonos. Las pocas empresas que sí están teniendo ahí. Ya empezamos a ver pequeñas gritas en el detalle. Los bonos basura de Estados Unidos han tenido un rendimiento negativo de menos 4.20% para los inversores en lo que va del año. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y si le contamos la inflación, pues todavía sería mucho más alta. Interesante, interesante, interesante. Vámonos a la siguiente y es que nos habla sobre una corrida bancaria, un bank run, un corralito como lo conocen los argentinos en Canadá. Y es que, mira, lo voy a explicar rápidamente porque no tiene tanto sentido, pero es más que obvio. Después de que Justin Trudeau, el presidente más democrático que existe en el planeta Tierra, o sea, deberían darle el premio Nobel a la democracia. Aunque no existe, deberían de inventarlo solo para dárselo a él y jamás volvérselo a dar a algún ser humano porque él es el hombre perfecto, democráticamente hablando. Adquirió, invocó poderes de emergencia, donde básicamente se pasó por el arco del triunfo los derechos humanos que tienen las personas. No había garantías humanas. Entonces, simplemente si él decía que arrestaron a alguien, completamente podía hacerlo. O que le congelaron las cuentas a alguien, bla, 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 bla. Ahora, este pensamiento, esta idea tan, un poquito traviesa, por así decirlo, hace que las personas digan, wey, no más o menos quiero tener mi dinero en el banco, donde simplemente porque pienso distinto al gobierno, me van a congelar mis cuentas porque me van a tachar de revista. Ya saben lo que quise decir. Este, entonces la gente, eso crea que la gente empieza a decir, ok, vas a hacer eso, Justin, está bien, estupido. O sea, adelante, chido, voy a sacar mi dinero en el banco. Y recuerda que los bancos tienen que tener una tasa de interés de reserva, le llaman la tasa de interés de reserva. Deja de ver si la puedo encontrar rápidamente. Pausa. Ok, fíjate, este, curioso porque estaba, la busqué y encontré una página donde decía que estaba .23% y dije, no, está mal, lo vi que era el 2008 y dije, no, sí está mal. Y la busqué de nuevo y ya encontré esta que dice que, que Canadá no tiene un número de reserva. Madre vez. Ok, entonces está tan débil el sistema bancario. O sea, básicamente te lo explico rápido. Si tú te cuentas 100 mil dólares, 100 mil pesos, dólares, canicas, taparroscas, no importa lo que sea, y el banco dice que tiene que tener una reserva del 10%, eso indica que tienen que agarrar el 10%, guardarlo en su bóveda y agarrar 90 mil de lo que le hayas depositado y lo pueden prestar. Entonces, suponiendo que es al 10% y de esos 100 mil puedes generar técnicamente, o el banco puede generar técnicamente, un millón. Inflas el dinero, inflas la base monetaria, creas dinero de la nada. Esa es una forma, una táctica que también utiliza la Reserva Federal para imprimir dinero sin imprimir dinero. Para inflar la base monetaria, crear inflación. En China, por ejemplo, han estado estimulando la economía, bajando el porcentaje de reserva que tienen que tener los bancos en China, para que así tengan más dinero para prestar. El detalle es que si no tienes un porcentaje de reserva, con que el 1% te pida que devuelves el dinero, ¿qué crees que va a pasar? Exactamente, tenemos un corralito, porque el banco no tiene. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana el que llevó los 100 mil dólares va y dice, oye, devuélveme mis 100 mil y ya el banco ya lo prestó? Ya hay un millón. No existe. Ya no lo tiene. Ya tiene 10 mil en su bóveda. Y ese es un problema. Y es el problema con el problema del corralito. Es lo que pasó en la Argentina. Y es lo que ha pasado alrededor del mundo. Muchas veces se le llama Bankrupt o Corrida de Banco. Está pasando ahorita en Canadá, obviamente, por lo que mismo otro de Justin Crudeo ocasionó. Y los bancos en Canadá, básicamente, desaparecieron como si este, como el que hizo el chasquido, los hubiera desaparecido. Así. Y, ta, 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 ta. Eso generó retiros masivos de dinero hacia Bitcoin. La gente está intentando comprar Bitcoin porque es un dinero que no te lo pueden congelar. Y esto, o sea, estas dos noticias van de la mano. Entonces, empiezan a sacar su dinero para pasarse a Bitcoin. Y el gobierno o los bancos dijeron, ay, me desconecto. Pues me mato. Y ya, pum, se desconectaron. Y el CEO de Kraken le está advirtiendo a los ciudadanos canadienses que saquen su dinero de los exchanges centrales. Dice, si a nosotros nos envían una solicitud de congelamiento, de incautación, o sea, los vamos a tener que congelar. Estamos obligados por ley. Mejor sáquenlos de nuestros exchanges centralizados. Ese es el llamado. Ya que actualmente lo pueden hacer sin el debido proceso porque se pasaron por el arco del triunfo todas las garantías individuales que tienen las personas en el país más democrático del planeta Tierra que existe actualmente. Vamos a la siguiente. Y hablando de exchanges centralizados, a Binance lo están detuviendo porque no tienen licencias en Israel y le dijeron, ay, aguanta. A ver, aguanta. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No, pues que 2019, 2020. ¿Y tu licencia? No, pues no tengo. No, pues no puedes operar. Y básicamente lo están deteniendo en Israel. Vamos a la siguiente. Y JP Morgan acaba de anunciar que acaban de... Una investigación de presentar la blockchain más resistente al quantum, a las computadoras cuánticas. El problema... El problema es que no existe una computadora cuántica para confirmar esto. Por eso, ni siquiera le voy a dar voz a este artículo. Es una estupidez. Y es para que JP Morgan pueda empujar su tecnología o su... lo que sea. El día que existe una computadora cuántica que nos confirme esto, hay que ser agnósticos muchas veces. Muchas veces. Y además en casi todo. Sí. Vamos a creerles. Vamos a dejarlo ahí. Y lo dejo ahí. Vamos a la siguiente. Y Morgan Stanley está diciendo que ellos prevén en un informe que Ethereum va a disminuir a medida que surjan sus competidores. Y es que Ethereum tiene un grave problema con esto de Ethereum 2.0. Las tarifas de red son sumamente caras. No son... es muy lento ya Ethereum. Y ahorita están saliendo competidores como Cardano, que en realidad Cardano no es una buena competencia porque tiene menos transacciones por segundo que Ethereum. Solana, obviamente ese sí. Está centralizado, pero a la gente le vale un cacahuate hasta que llegue un gobierno como el de Canadá, así de democrático, y les diga, oye, ¿sabes qué? Congélame estas cuentas, este, este y esta, y literalmente lo hagan o lo tomen la red. Ahí van a estar chillando. Polkadot, otra centralizada, ahí Tesos, otra que es de... de los de VC, o sea, de dinero privado. Entonces, la gente realmente no les importa. La gente que utiliza estos smart contracts y todo esto de NFTs y todo, no les importa la centralización. Por eso utilizan Polygon, por eso utilizan todo esto. Por eso utilizan Ethereum. Ethereum está sumamente centralizado. Fue preeminado y todo eso. Entonces, el punto es de que como en una bolsa de canicas, donde todas se ven iguales, todas se hacen lo mismo, ¿por qué eliges una canica que te pica al momento de que la agarras? ¿Por qué no eliges otra? Ese es el detalle, esa es una analogía para explicar básicamente lo que está viendo Morgan Stanley, lo cual sí creo que tenga un poco de sentido. Y más porque... A ver, déjame... Me voy a adelantar con una noticia sobre Cardano, de hecho. Es esto. Déjalo pongo aquí para darle seguimiento. Sí, es esto. Ok, Cardano anuncia Milcomeda. Milcomeda, un juego de palabras en Milky Way y Andrómeda, creo. Donde es un protocolo sidechain. O sea, en el momento es un sidechain, así le llaman, pero sin fíjense es una cadena extra. Pero le llaman así. Que va a tener puentes con Cardano y monedas de Algorand, Terra, Luna, Solana, Blah, Blah, Blah. Y la intención es que están diciendo aquí que es Cardano que va a poder interactuar con la máquina virtual de Ethereum. No, Cardano no va a poder. Va a ser la otra blockchain privada que están haciendo. No es lo mismo. Pero recuerda, esto es lo que están haciendo. Todas estas blockchains, como interactúan entre comillas entre todas ellas, son canicas blancas. Y tienes una bolsita de canicas blancas. ¿Por qué eliges una y no eliges la otra? Ese es mi punto. Y los de Morgan Stanley están comparando con Bitcoin. Dicen Bitcoin es una mejor reserva de valor que Ethereum. Entonces los mismos bancos ya están analizando si va a existir el flipping o no. O sea, que Ethereum le gane a Bitcoin o no. Pero bueno, dímelo tú. ¿Por qué elegirías una moneda a otra sin la misma? Hacen exactamente lo mismo. Vamos a ver el siguiente. Y nos dice que el bajo bienestar financiero de los Millennials impulsa la adopción de las criptomonedas. ¡Revela un informe! ¡Wow! ¡Qué bueno que exista información para decirnos cómo estamos bien jodidos los Millennials! Los Millennials son los más propensos a buscar servicios y activos financieros alternativos como las criptomonedas y las generaciones más jóvenes se están subiendo al tren. Lo que lleva a los investigadores a esperar un boom de las criptomonedas en el 2022. Mira, es sencillo. No necesitaba realmente. Es una estupidez. Inclusive hacer un estudio. Simplemente vete al poder adquisitivo. Y bueno, vamos a explicarlo. O sea, tú eres Millennial. Mucha gente, boomers, no entienden. Dicen, güey, en mi época yo ganaba menos que tú y vivía bien. Sí, porque tu poder adquisitivo era mucho más alto que el mío. Actualmente ya se bajó. Entonces, por ejemplo, los salarios mínimos no mantuvieron la tasa de inflación que sí se vivía hace 50 años. Si no, en Estados Unidos el salario mínimo estaría un poquito más arriba de los 50 dólares. Pero no lo está. 50 dólares el dólar. Actualmente no lo está. Está, creo que de forma federal, está al 7.25. Es una estupidez. Entonces, sí, sí está más difícil para los Millennials y la generación 7 y la generación X y todo esto. El detalle es que dije, bueno, vamos a verlo con números. Vamos a comprobar que estamos más jodidos con números que nuestros papás, nuestros abuelos. Dije, a ver, ¿cuándo se considerará que inicia la generación Millennial? Desde 1981 hasta 1996. Ok. Y luego me fui al poder adquisitivo. ¿Cuándo estaba en el 2000? En 1986. Estaba en papá, papá. Estaba en 91 al final. 91.2 O .9 Aquí ya lo había puesto. 91.9 Y ahorita, ¿cuánto estamos en la última cifra? 35.6 35.6 Dato curioso. Desde que yo empecé a hacer videos de YouTube fueron en diciembre del 2020. Diciembre del 2020. Estábamos ahí en 30 y... Bueno, está en 38.4 Ponle. Ahorita estamos en 35. Ha perdido un 10% el poder adquisitivo del dólar. Desde que empecé a hacer videos de YouTube. Qué interesante, ¿no? Interesante. Bueno. Volviendo al tema. Desde que nació el primer Millennial, por sí, en 1986, hasta el último Millennial, 10 años después, perdieron. Simplemente en solo eso. En lo que se acabó lo Millennial, más bien en lo que llevamos hasta ahorita, más bien dicho, 61% de su poder adquisitivo. Mira, pues, oye, qué raro, ¿no? Que los Millennial se están pasando a cripto. Qué raro. ¿Qué no pudo haber previsto? Qué raro. ¿Y aumentaron los salidos mínimos? ¿A mínimo ese valor? No. Entonces, sí. Ahí tiene la razón. Por eso cuando los bancos te salen y dicen Vamos a hacer una subjet de esto, ¿eh? Que va a ser rápida para que la gente no quiera usar Bitcoin. Es que no entienden. Es que no entienden a lo que se llama poder adquisitivo. Porque ellos solo ven en números. Número de arriba, bien. Número de abajo, mal. ¿Cómo se llama? La base monetaria. La base monetaria, entre más la aumentes, más ricos somos. Son estúpidos. Son kinesianos. O sea, una vez que estudias la teoría kinesiana y la crees, te vuelves estúpido. O sea, literalmente tu cerebro como que... Te congela y... Sí, te vuelves estúpido. Pero bueno, Estados Unidos está haciendo un equipo de Avengers, por así decirlo. Pero más chafas del FBI para estar peleando contra los estafadores de criptomonedas y de ransomware. Porque dicen que con suerte van a poder evitar nuevas víctimas. Obviamente es lo que nos dicen en lo bonito, ¿no? O sea, dicen, vamos a darle seguimiento a los criminales para poder ver dónde son y bla, bla. No, yo pienso que se quieren especializar también para cuando haya algo que no les guste. Como por ejemplo, gente manifestándose. Los pueden tachar de de anonistas y así fregárselos. También, también puede ser por eso. Vamos a la siguiente. Y esta es la noticia más de hueva que les voy a dar el día de hoy. Y es que el presidente de la SEC se tardó tres meses en contestarle a unos senadores que le estaban reclamando de que no apruebe ningún Bitcoin ETF. Ningún ETF de Bitcoin. Tres meses y tomó tres... O sea, güey, ¿qué? ¿Qué hacías? Tienes la carta ahí y decirle, oye, güey, ¿por qué no pones esto? ¿Y sabes qué es lo que ha dado más coraje? Que le contestó con las mismas estupideces que siempre dice. Que no pueden aprobar Vick. Ah, porque dijo que él se consideraba neutral, ¿eh? Hasta eso. O sea, él se consideraba neutral. Este, pero que no lo podían aprobar por actos de prácticas fraudulentas y manipuladoras. Literalmente lo que siempre dice. Lo que siempre dice es cómo lo contestan. O sea, güey, ¿por qué? ¿Por qué te tardaste tres meses si siempre contestas lo mismo? Ah, no sé. Siguiente. Y este es un capítulo medio raro. Un youtuber se dio cuenta que... Mira, te lo voy a resumir. Un youtuber llamado Cofecila se dio cuenta que unos creadores de NFTs iban a vender NFTs que se llamaban Squiggles. Los cuales ya tenían 230 mil seguidores en Twitter. Los iban a vender por 20 millones de dólares. Ellos mismos estaban inflando los precios de sus NFTs, comprándoselos ellos mismos. Y al final ellos se dieron cuenta que eran unos estafadores que ya habían sido acusados por hacer rug polls. Y eso hizo que la gente ya no quisiera comprar estos NFTs. Ese es el resumen. Yo digo... Déjalos que lo compren. La gente tiene que aprender a la mala. Porque aunque ya no salvaste Squiggles. Pero no los va a salvar Squiggles 2.0, Squiggles 3.0, 5.0. Y así porque la gente sigue comprando imágenes JPGs de changuitos aburridos. Déjalos. Si quieres comprar una imagen de un changuito aburrido. Adelante. Aprende a la mala. Vámonos a ver la siguiente. Y es que esta es una nota que empezaron a decir. Bueno mames. Uncrania está haciendo una mano de curso legal. Ya se me lo habían hecho desde hace como dos años. Y ahorita solo están apretando unas torquesillas de aquí y allá. Y ahí bla 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 bla. Pero ya está aprobado. Más bien la ley ya estaba desde hace como dos años si no me recuerdo. Pero ahorita ya está aprobada. Casi. Falta que el Zelensky ponga su autógrafo. Y lo que les va a permitir. O sea. Si no vas a una moneda de curso legal. Va a tener un estatus legal. Y eso va a permitir que si obviamente. Que si tienes Bitcoin. No me fijas. Es que no dice nada acerca de como por ejemplo impuestos. Por ejemplo en Salvador. Puedes vender Bitcoin si tuviste ganancia. No hay pedo. Y cosas así. Y acá no hablan al respecto de eso. Pero me imagino que ya al momento. De que ya tiene un estatus legal. O sea el gobierno lo reconoce como que existe. Como que es una moneda. También por ejemplo. Si quieres sacar un préstamo. Puedes poner Bitcoin como garantía. Porque ya es. Es algo legal. Así que bueno. Esa es la noticia. Vámonos a la siguiente. Pa 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 pa. Y ya está. Es una continuación más que nada. No es algo tan nuevo. Pero la gente lo estaba diciendo. Como que era algo nuevo. Yo a Biden ya les había dicho. A agencias federales. Que empezaran a pensar en. En investigar sobre las criptomonedas. Y actualmente va a lanzar ya su orden ejecutiva. Donde le piden. Que de manera oficial. Que piensen acerca de las criptomonedas. Justamente para que estudien las criptomonedas actualmente existentes. Consideren la posibilidad de una CBDC. Y planteen estrategias regulatorias aplicables a los activos digitales. Pidirá a agencias como el departamento del tesoro. Seguridad nacional. Departamento de justicia. Departamento de estado. Y otras tantas. A desarrollar informes sobre el futuro del dinero. Y sistemas de pago. Esto es casi, casi, casi lo mismo. Con la estúpida ley que quieren ver. A ver. Cómo les puede afectar lo del Salvador. Sí. Sí. Eso. Lo que quieren ver es. A ver. Ok. Vamos a poder seguir imponiendo sanciones. Sobre países que piensan en distintos a nosotros. Sí o no. Es una forma. Este. Entonces quieren saber. Ya lo están tomando en serio. Ya. Es una forma en que el gobierno está diciendo. Ok. Si existen. Si están. ¿En qué nos afecta? Estúdienlo. En distintas áreas. Vamos a la siguiente. Ah. Bueno. Y obviamente. La CBC. O sea. El criptodólar. Vamos a la siguiente. Y después del gran éxito. De Melania. Con su NFT. Que ella compró a sí misma. Este. Ahorita está presentando una nueva serie de NFTs. Con un número. De edición. Edición limitada. De tan solo. 10 mil nuevos NFTs. Por un valor. Cada uno de 50 dólares. Vas a poder adquirir una foto. Que puedes encontrar en Google. Pero. Quieres pagar 50 dólares. Está bien. Sobre. Eventos importantes. Que tuvo Donald Trump. Durante su presidencia. Este. Así vas a poder decir. Mira. La foto que estaba en Google. La pagué. Por 50 dólares. Ah. Y además de todo. No vas a poder saber. Qué NFT toca a ti. Porque. Todavía no lo tiene. Bueno. Dicen que es una. Que es un. Es algo. Es un. ¿Cómo le llaman? Efecto sorpresa. Elemento sorpresa. Y que te va a llegar. Una vez que. Que se hagan los NFT. Digo. Que. Que se entreguen los NFTs. Van a agarrar un video en YouTube. Y van a irle pausando. Y van a ir sacando 10 mil. Y luego te lo van a entregar. Y dicen. Gracias. Gracias tonto. Digo. Gracias amigos. Apoyador. Toma tu imagen. Digo. Tu. NFT. Obviamente va a ser sobre la cadena de Solana. Como su imagen pasada. Que fue todo un éxito. Vamos a la siguiente. Pa, 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 pa. Y el cofundador de Polygon aborda preocupaciones sobre esa inclusión y exit scams. No lo hizo. Siendo sinceros. No lo hizo. Y es que el CEO de Cyber Capital. Justin Bonds. Le dijo a los de Polygon. Que era una. En su estado actual. No era ni seguro. Necesitaba. Descentralizado. Y se enchilaron. Se espinaron. Los de Polygon. Y dijeron que. Bueno. Les dijeron. Que solo se necesitarían 5 personas. Para comprometer los 5 mil millones de dólares. Más o menos. Que se había en la red de Polygon. Porque ellos tienen. La. Las llaves privadas. De la red de Polygon. Incluso. Llegó a decir. Que este es uno de los mayores hacks. O exit scams. Que están esperando a suceder. O sea. Que si en algún punto. Simplemente desaparece Polygon. Es porque la gente utilizó Polygon. Y ellos. Los desarrolladores. Pueden manejar todo Polygon. Él dijo que no. Que estén trabajando. Que si. O sea. O sea. Si. Si estoy trabajando. En sacar una DAO. Volverlo descentralizado. Y aún así. Sabemos que es la clave. Para la descentralización. Pero ahorita no lo vamos a hacer. Lo vamos a alcanzar gradualmente. Algún día. Tal vez. Quién sabe. Pero bueno. La gente quiere seguir usando. Es lo que les digo. La gente quiere seguir usando. Cadenas descentralizadas. Las van a seguir usando. También se ha observado. Que las 100 direcciones principales. Contienen más del 90% del suministro. De Matic. Completamente centralizada. Vamos a la última nota. Va para papá. Y es que. El Banco Central de Perú. Nos viene a informar. Venden todos sus Bitcoin. Véndanlo todo. Porque ya nos están diciendo. Que el presidente del Banco Central de Perú. Nos dice que Bitcoin no tiene valor intrínseco. Entonces. ¿Para qué lo tienes? Mejor compra a soles. Declaró que las criptomonedas. No pueden ser un medio de pago válido. Y las consideran como un peligro para el medio ambiente. Lo dice el que maneja. Un banco. El cual tiene que minar. Níquel. Y otros elementos raros. Tierras raras. Para poder hacer bronce. Para poder. Además. Luego tiene que ir. Llevarlo a refinerías. Donde se van a calentar. Van a poner moldes. Donde van a. A crear nuevas monedas. Van a tener que talar árboles. Para crear papel. Para poder hacer sus billetes. Lo dice él. Nos está dando una elección. De medio ambiente. También. Ah. Y además. Tienes que moverlo. Dentro de camiones blindados. Que contaminan un buen. De punto A a punto B. Sí. Pero. Bitcoin es el malo. Declaro que las criptomonedas. No pueden ser un medio de pago. Porque obviamente. Desde Perú. Puedes enviar. Soles. A cualquier parte. Como el sol. Está arriba. Y el sol. Ya está en todos lados. Básicamente. Sol está en todos lados. ¿Entiendes? Es que. Es que. Es que. Ustedes no. Piensan en eso. Ya puedes enviar dinero. A cualquier parte del mundo. Sin que. Te censuren. Al menos. Desde que sea de noche. No sé. Qué estoy diciendo. Ay. Obviamente. El hijo. Pura. Pura. Tontería. O sea. Que. Ay. Es que. Mira. Es que. El medio ambiente. O sea. De que. Cuando los banqueros. Son. 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 Ambientalistas. De que. Cuando. Ahora. Si les importa. O sea. Cuando su trabajo. Está por desaparecer. Porque. Llega una tecnología. Sumamente superior. Ahora. Si. No. Bueno. No. No. Es que. Es que. Esa tecnología. Mata al medio ambiente. Pero. Los últimos. 100 años. Donde. Tú destruiste. El medio ambiente. No había pedo. O. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Destruiste el medio ambiente. Hiciste la población más pobre. Creaste desigualdad. Dejaste a gente morirse de hambre. Dejaste a niños no poder crecer y estudiar y nutrirse como deberían. Pero. Ahí no hay pedo. Ah. Pero esta moneda te deja tener libertad. Y ahí sí hay pedo. Ah. Ok. Porque. Ahí destruyen las plantillas. Porque. Se utiliza demasiada energía. No lo consideramos un medio de pago. Sino un activo financiero altamente volátil. Y si la gente la compra. Es por su propio riesgo. De nuevo. Te voy a enseñar. Para. Para que te vayas. Con la imagen. Es el poder adquisitivo del dólar. ¿Cómo crees esta la de Perú? ¿Se fue para arriba o para abajo? No. También se fue para abajo. Todas están yendo para abajo. Todas. 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 Entonces. ¿El dólar estadounidense no es volátil? No. Tiene una tendencia a la baja. Estrictamente a la baja. Ok. Ámbrenos ya. Miedo y codicia. Tenemos mucho miedo. Estamos en 30. No estamos en extremo miedo. Pero estamos cerca de este extremo miedo. Por pos. Que hizo por pos. Compraron un buen disco. Y después de que tú te la creíste. De que. Ay. Se viene en Rusia. Con la cara. ¡Era wey! Ellos dijeron. Ok. Véndeme tu Bitcoin. Y comprar más de Bitcoin. Como mil. Sí. Mil y piquito. Ya tienen más Bitcoin. Que antes de que vendían. ¿Te fijas cómo son los de Perú? Siempre fingen que venden. Y luego tómanla. Compran de golpe. Grayscale. Todo en rojo. El NFT. Nos indica que es un buen momento de compra. El Peace Cycle. Se están abriendo las emas. Y tenemos que se está cayendo Bitcoin. Se está cayendo Bitcoin. ¿Cuál es la que más se... A ver. La que menos se ha caído. Pa, 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 pa. M, 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 m. M, m, m. M, m, m. Creo que es BNB. BNB con un menos 4.48% de la baja. Y en el top 100. ¿Cuál es la que más subió? Neo. Neo subió. Wow. Sigue vivo esa porquería. Neo. Para que no lo sepan. Era una de esas monedas que en el 2017. Güey. Era el asesino de Ethereum. Era buenísima. Este. Todo el mundo hablaba de Neo. Como ahorita todo el mundo habla de Cardano. O de DOT. O de Avalanche. Neo. También estaba XLM. También estaba IOS. Eso es lo que les digo. Siempre se repite el mismo ciclo de hueva. Siempre. Hay Hypes. La gente novata le invierte cualquier cosa que tiene. Que cura el cáncer, el SIDA y las enfermedades venerias. Como dijo Charlie Munger. Y ahí está. Ahí va la gente y se la vuelve a creer. Vámonos. Mario Orozco. Marco Reyes. Raz. T.I. Irwin Ernesto. Alejandra. Gómez Villalobos. Ofelia Gerardo. Ausencio Guevara. José Casanova. G. Miguel Rivera. Carlos Vargas. Gabo García. César Razo. I was a bot. Francisco X. Johan Serrano. Paula Andrea. Rafael. Yael Super. Andrey Rivas. Edgar Lema. Jorge Olazo. Geckhoff. Gildardo. Héctor Barajas. Marco Reyes. Elías Reyes. Leo Martínez. Rush Player. PAM New York. Aprendiz. Francis David. Roberto Galarza. Y Celestín. Muchísimas gracias a ustedes por haber comentado. Nos ayuden a que crezcamos. Que lleguemos a los 100.000. Y poder ir a la mañanera. Y empezar a gritar. Bitcoin. Cuando no nos den la palabra. Y aventarnos al sol y llorar. Por ser una víctima. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye. Psh. Gracias.